¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos a No Si TV, el único programa que sale de YouTube cuando le está yendo bien. Mi nombre es el Alex Goncalo y seguro ya han notado algunos cambios. ¡Tenemos nueve escenografías! No, no, pero seguro notaron algo mucho más evidente, ¿no? Obviamente. ¡Nuevas tazas y micrófonos! Mira, tú de verdad no me vas a presentar en ningún momento. No, si logro evitarte toda la temporada. Samu, ¿tú lo que eres es un Rolly Tran? ¡No! ¡Aplausos para el Jolly! ¡Ay, qué fin! ¿No se significa que ya soy formalmente parte del show? Si ya tiraste con el host como candidata a Miss Venezuela, pues sí, bienvenida. ¡Ay, qué lindo! ¿Qué comentarios existen para comenzar? Me encanta. ¿Qué pensará la mamá de Alex Goncalo desde esto? Perdón, es que he hecho este programa solo por mucho tiempo. Es verdad. Bueno, al carajo, ¡vamos con Refresh! Comencemos con un país que está muy jodido. Filipinas. Ya me siento como trabajando en Telesur. El presidente Filipinas, Rodrigo Duterte, se le está yendo cada vez más de la mano su vena violenta, despiadada y asesina. El lunes, en una comparecencia televisada, amenazó con bombardeos en su propio país. Salgan de ahí, se lo estoy diciendo ahora a los LUMAT. Usaré fuerzas armadas y la fuerza de las Filipinas. Voy a llevar a cabo estos bombardeos porque están operando ilegalmente y enseñando a los niños a rebelarse contra el gobierno. La reacción de los defensores de los derechos humanos, por supuesto, no se hizo esperar. La llamada de Duterte a atacar escuelas está dirigiendo al ejército hacia crímenes de guerra. Esta puede ser la excusa más absurda por el cual uno no llega a la tarea de clases. Maestra, el presidente me bombardeó la tarea. ¿Estás seguro que no se la comió el perro, laxito? No, maestra, fue un C4. Imagínense a un presidente amenazando con matar a sus propios compatriotas, chicos. ¡Qué horrible! ¿Dónde habría visto yo eso, no? Prepárense, oye, para que venga la masacre del 27 de febrero y ahí tú tendrás que conocer la masacre en vivo. No la conocerás por un video que te pase, Arturo. Prepárense para un tiempo de masacre y de muerte si fracasara la revolución bolivariana. Prepárense. Trabajadores de Facebook tienen que vivir en garajes porque no se pueden pagar una casa. Esto lo informa The Guardian, una pareja conformada por Nicole... Gordon. 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 Nicole y Víctor se encuentran entre 500 trabajadores de la cafetería de la red social que se unieron recientemente a un sindicato. Unite Here Local 19. ...con el que pretenden que Facebook y Flash and Facility Services, la empresa contratista de servicios alimenticios, mejoren las condiciones laborales. ¡Oh, my God! Pese a vivir a pocos kilómetros de la gigantesca mansión de Mark Zuckerberg y cerca de las oficinas de Facebook en Menlo Park, ni Víctor ni Nicole tienen dinero suficiente para comprar una casa en la zona. O incluso para pagar cosas básicas como la comida o el dentista de los niños. O sea, aquí incómodo debe ser que ese señor llegue a su casa, abra a la computadora y el Facebook le pregunte en el muro... ...comparte cómo fue tu día y, coño, aquí arrecho porque mi salario es una mierda, Mark. Mira, aquí llegando a endeudarnos en el dentista porque a la niña hay que hacerle un tratamiento de conducto, pero Facebook no tiene ni un acetaminofén para darnos en... Mira, no tendrán dinero, pero por lo menos Facebook les recordará todos los días aquellas fotos viejas de cuando sí tenían dinero y eran felices. Porque trabajaban en otra empresa, ma. ¡No, no! Escuchen bien, para la sala social del TCJ, Chávez, por ser presidente y quien designa al presidente de Móvilnet, era el empleador del demandante y, por lo tanto, no podía mofarse de él porque ello produjo la pérdida de confianza del empleador, que como elemento imprescindible del contrato de trabajo justifica la terminación de la relación laboral toda vez que la falta de respeto y compostura que deba mostrar todo trabajador en su labor cotidiana provoca la falta de seguridad del patrono hacia éste y permite que la mala fe se reproduzca también durante la ejecución de sus obligaciones laborales. Todo esto como consecuencia de que dicho trabajador a lo largo del 5 de marzo del 2013, día de la muerte de Chávez de forma alegórica, celebró dentro de su puesto de trabajo y jornada laboral, frente a sus compañeros de trabajo y personal subalterno ¡Me amorté! Primero que nada, vamos a darle una ronda de aplausos a este caballero. Yo puedo aceptar que sea Comandante Supremo, porque eso es como decir Capitán del Perlanegra o algo como Lord y Señor de las Tinieblas pero ya que el tipo tenga una nómina y todo, o sea, es difícil de procesar. Es muy difícil de procesar, por favor. Si el señor que a partir de ahora consideró un héroe nacional era el trabajador de Chávez después de muerto entonces ¿quién le pagaba los pasivos laborales? Por ejemplo, las prestaciones o las vacaciones vencidas. ¿Sadan José? ¡Riflash! Venezuela celebrará mañana, domingo 30 de julio, las votaciones para una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Así que dejen que desarrollemos un poco. Según el abogado constitucionalista José Ignacio Hernández, queda en evidencia que el gobierno venezolano no pretende convocar una legítima Asamblea Nacional Constituyente, ya que su intención es acudir al fraudulento mecanismo de una constituyente ciudadana o comunal para consolidar el golpe a la democracia. Pero como aquí en NOSITV no vinimos solo a criticar, sino también a plantear soluciones, traemos nuestros candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente que con sus propuestas van a tratar de ganarse su voto. Vamos a hacerle algunas preguntas para que les quede claro las propuestas y así puedan votar por ellos si quieren mañana o no. O nunca. O nunca. Mejor nunca. Comencemos con un par de candidatos que son hermanos. George Kainel y Kirnoy, que es Marcano. Tengo entendido de hecho que uno de ustedes formó parte de la Policía Nacional Bolivariana. Soy un defensor de la patria y también soy un comerciante. Ok. Y su hermano en tres simples palabras nos podría decir cuál es la propuesta para el pueblo de Venezuela. Yo necesito amor, comprensión y ternura. Amor, comprensión y ternura. Esto es completamente válido. Vamos con otra candidata. Veo Acarrión, número 356. Leemos acá que su propuesta es aumentar los productos contenidos en las bolsas CLAP. ¿Cuáles piensa agregar? Curra, cacique, sevillana, sexo y alcohol. Vámonos pa' esa. Ay, llegó una primera. Por allá están llenando las vixinas. Vienen ahora los adultos. Bueno, puro sexo. Sexy rum, para lo que venga, papá. Puro sexo en la piscina. Excelente, sexo. Ok, siguiente candidato. ¿Cuál será su papel en la Asamblea Nacional Constituyente? Aquí se vino a ver la demencia, a tripear toda mierda. El que se quedó pegado, se quedó pegado. Claro. Y el que se quedó pegado, se quedó pegado. No, pero ¿saben qué? Vamos a parar todo esto, muchachos. O sea, nosotros lo intentamos con nuestros chistes, pero es que nunca vamos a superar a los originales. Es imposible. Es básicamente imposible. ¿Qué opina? ¿Qué apreciación tiene sobre la inflación en Venezuela? La infracción. La inflación. La inflación. La inflación en Venezuela ahorita está elevada. ¿Pero por qué? Por la misma cuestión de la situación de la derecha, que lo que está es, aumentan todo lo que se llama el salario y aumenta lo que se llama la comida y aumenta todo. ¡Oe, oe, oe, o! ¡Vamos todos a bondad! ¡Oe, oe, o, o! ¡La constituyente va! Hola, mi gente linda, mi gente bella. Te saludo en nombre de Jehová, tu Dios. Mi nombre, Antonio José León Llanes. La máscara. El amiguito de todo. El hijo de María. Han quemado gente. Viva. Ha fallecido gente viva. Miren muchachos, al momento de grabar este programa no sabemos si esa elección va o ya fue. El panorama para nuestro país es muy oscuro, mientras el chavismo sigue en el poder. Nos solidarizamos con los cientos de familias que han perdido un ser querido en estos terribles meses de represión y enviamos un abrazo inmenso de admiración a los miles que todavía se mantienen en las calles de Venezuela luchando por un país mejor. Abrazamos también a los miles de compatriotas que hoy están fuera de Venezuela y que tienen que sumarle a su lucha de vivir en una ciudad nueva la angustia país. No es nada fácil. Mucha fuerza. Y seguimos con más de No Si TV, momento de la batalla de las ideas. Ahora con un nuevo formato porque, bueno, está ya Marí y ya no hace falta llamar a otra gente, sino a un solo invitado. Bueno, en estas últimas semanas se ha creado cierta controversia con humoristas de Instagram, sobre todo con un gremio venezolano donde pertenece Cabeto, Marco Música, Isra de Corcho, etcétera, etcétera. Donde otros comediantes los acusan y el público los acusa también de, bueno, de ser un humor chavacano, burdo y los han catalogado como humor de peluca. Nos hemos querido conectar con una de las personas que le está yendo muy bien haciendo el famoso humor de peluca y es por eso que tenemos vía satélite a Nando de la Gente. ¡Bienvenido, Nando! ¡Holy! ¡Holy! Bueno, muchachos, saludo. ¡Qué placer! Me estoy enterando de este megabrollo, Dios mío, de la vida. Les voy a decir algo. Primero que todo, gracias por la invitación, Alex Goncalve, Yanmarí. Ustedes son muy bellos, los quiero mucho. Y nada, gracias por haber invitado al Maracucho de Oro. Y que digas que no soy de Oro, pues bueno, que vengan y me revisen, pues. Ah, muchachos, cuéntenme que... Bello eres tú, bebé, bello eres tú. ¿Yo soy qué? Bello, bello eres tú. ¡Ay, gracias! Tan bello. A mí una vez, mi padre me dijo, mijo, usted tiene que fiarse en las cartilas, así sean de mala familia. Y eso es lo que yo he hecho. Gracias. Mira, Nando, bueno, sí, te cuento. Hace poco se publicó una foto donde estaban todos estos muchachos, humoristas de Instagram, Instagram, influencers, como lo quieran llamar, y una usuaria de Twitter colocó esta foto que mostramos en pantalla, donde dice que son los duros del humor venezolano, y un montón de gente ha salido, obviamente haters, a decir que no, que ese no es el humor venezolano, que el humor venezolano es mejor representado por Laureano, Emilio Lovela, el con del guacharo, etcétera, etcétera. Como tú, como yo sé que tú has tenido mucho éxito con tu personaje, la Kornis, y que ahora se gira haciendo stand-up, yo no sé, ¿qué crees tú? Si la verdad, esta nueva camada de Instagram o de humor de Instagram no es igual a lo que se hizo en la Radio Rochelle alguna vez, severísimo, bienvenido, ¿qué piensas tú? Bueno, yo siento que es lo mismo, solo que evolucionó un poquito en el sentido de que de que ahora es que todo es más flexible, pues que la gente hace humor más natural, más sencillo, más espontáneo, sin posturas, y obviamente para nadie es un secreto que la comicidad parte de la Radio Rochelle, de bienvenido, de chéverísimo, de esos íconos que por lo menos que yo crecí viendo ese humor y que ahora uno pueda agarrar un celular y grabarse y uno hacer cierto chiste y uno hacer un enganche con la gente, pues yo creo que eso también está bien, digo yo, y como yo gano bastante dinero con esto, pues me parece que está bien, y es lo importante, o sea, y en esa foto que por cierto le di like, salen muy bonitos todos, no están los más duros porque tampoco estoy yo, entonces, bueno, ustedes saben que nosotros los maracuchos siempre tenemos el ego un poquito más elevado que los demás, pero eso no es culpa nuestra, es un chico incorporado con el que nacemos. Pero a esta chica del Twitter, muchachos, simplemente ella tiene que ser feliz y dejar que los demás sean felices, mami, vos te estás escuchando, deja que la gente sea feliz. Si ahora hay una nueva, hay una onda nueva con esto de las redes sociales, que para nadie es un secreto, que es un boom en el mundo entero, este, pues nada, el que coma tierra que cargue su terrón, más nada, no hay nada. Nando, dime. ¿Y qué tienes, o sea, qué le responderías a las personas que piensan que el humor con peluca, para seguir utilizando el término, que pues ya se acuñó, es homofóbico, es ofensivo hacia las personas transgénero, transexuales, homosexuales? O sea, que hay como un chiste allí, un poco machista, que agrede a una comunidad particular de personas. Yo creo que no, yo creo que simplemente hay mucha gente que es sin oficio y opinadora de oficio, además, que le encanta criticar, pero yo no, o sea, yo simplemente lo que veo es que es como minimizar todo, pues como no hay un gran estudio, como no hay una gran cámara, pues algo se tiene que poner como para que la gente se haga la idea. Pero yo no hay ningún tipo de ofensa para nadie, al contrario, con todo esto de las pelucas y eso es lo que siempre, lo que se trata es de resaltar la cotidianidad, tanto de un lado como del otro, tanto de las parejas heterosexuales como de las parejas homosexuales. Yo pienso que es un humor inteligente y sencillo. Claro, mira Nando, me parece, yo he visto algunos comediantes medio criticando este tipo de postura y amigos, amigos muy cercanos. Porque andan mamando, eso es todo. El que critica, el que critica es porque no carga los mismos coros, porque eso es todo papi, más nada. Yo estoy de acuerdo contigo, que parten en la mayoría de esos casos, en los celos. Ya no hay más nada, hermano, mira, mira, si esa gente que critica llena un teatro, llena una discoteca, llena un restaurante, no critique, la crítica fuera otra, la crítica fuera, la crítica fuera, ah, el show de ellos es bueno, pero el mío es mejor, ese muchacho no, eso es, eso, eso, eso es el, eso es el chiste de nunca acabar mi reino. Pero claro, cuando, cuando llegan y dicen, no, que el humor de Peluca, ellos de, pero que estén hablando, o sea, cuando dicen, refieren que, bueno, que el humor de Radio Rochella era mejor, yo les digo, yo les digo, repito a toda esa gente, oye, Emilio Lovero, uno de sus personajes más famosos fue Chepina y ella estaba vestido de mujer. Totalmente. Y es uno de sus personajes más populares. Es más, y te comento otro, Juan Carlos, Barril en N. Quintana, y en N. Quintana hacían párgula y pátula y era increíble, y eran dos, dos, dos Dráculas gay, o sea, yo no entiendo cuál es. ¿Te acuerdas de Barquilla y Tinita? Exacto. Eso era uno físico-culturista. Exactamente. Pero porque también el humor venezolano y el latinoamericano también ha agarrado ese tipo de, ese estereotipo y lo ha exagerado y sigue funcionando. Disculpa, Ale, Ale, ¿qué estereotipo? No, mentira. Entonces la gente como que se agarra de eso y hay otros que quieren criticar, donde dicen que bueno, que caen en un lugar común. Ahora, pero sí te pregunto, ¿no crees que ya también cuando, cuando son muchos los que hacen el mismo personaje de mujer, de Cuaima, no se, no, no se empiezan como a repetir? ¿No crees que ahí es complicado? Sobre todo para ti que tienes un personaje de hacerlo original, de hacer situaciones originales y no parecerse a la manaza de Cabeto o a la tierrúa de Marco Música o a Susano José. Te voy a decir, es que eso es como el reggaetón, Tigre. En el reggaetón, ¿cuántos artistas hay en el género del reggaetón? Hay muchos artistas. Ahora están los que venden y están los que no venden. Entonces esa es la gran diferencia. El reggaetón hay de repente 100 exponentes del género, pero de esos 100 exponentes nada más hay 2, 3 que son los que en verdad facturan. Los otros 10 se mantienen y los otros lo que hacen es criticar a los que ven facturando. Eso es todo. No, Nando, pero creo que todos los que tienen las pelucas y están haciendo humor de peluca, todos están facturando. Exacto. O sea, no hay una pelea en el gremio, no es interno de la discusión. Les voy a decir algo, les voy a decir adiós, gracias y amén. A todos mis amigos con peluca, Dios mío, Dios. La Rosa Mítica nos escarcha a todos para que sigamos comiendo. Yo soy seguidor de ustedes hace mucho tiempo, de su trabajo que me parece excelente. Qué bello, Nando. Gracias, la que te adorna, qué bonito. De hecho, tengo el libro en mi casa, para que sepan, donde salen ustedes es bellísimo. Bueno, por unos 10 dólares te lo autobreciamos, no es problema, bebé. Entonces, bueno, entonces, en un futuro, óyeme, esto que estoy haciendo, pues, me ha funcionado, se abrió otra ventana. Yo quiero que la gente me vea como Nando de la gente para poder yo después hacer otro personaje. Yo no quiero que me vean como, este... Yo no quiero ser doña Gumercinda, ¿entiendes? Por cierto, aquí públicamente los voy a invitar para mi próximo show, para que ustedes estén ahí en primera fila, vayan con su esposo, sus esposas, y están invitados cordialmente para mi show. Muchas gracias, ahí estaré. Bueno, por la gentileza, nosotros te vamos a premiar, como este programa premia a la gente que participa, con 18 zarcos, para ti, 18 zarcos. Que no sirven para nada, mi amor, pero... El zarco es valioso, en este país mucho más, por si acaso, ¿eh? Ajá, ¿pero qué es un zarco? La moneda oficial de este programa. Virtual. Ah, muy bien, muy bien. O sea, son 8 samiruazis, es un zarco. Ah, ok. 10 zarcos es un don francés. Por cierto, yo era fanático de salsa, me he re-labito de la salsa. Nando, un abrazo en tus redes sociales para que la gente te siga. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la gentileza, mis redes sociales, arroba Nando de la gente, ahí me pueden seguir, y bueno, pueden ver el trabajo que hago, y lo hago con mucho cariño para ustedes, pero la base principal es para mantener a mis hijos, que son dos, este, que cariñosamente, uno se llama Lucas y el otro Tomás, pero ahora cariñosamente les digo Ender, como los hijos de Moncho, locura. Un abrazo, Nando, de la vida, quedamos nosotros en NoCiTV. Voy. Y esta fue nuestra batalla del día, muchachos, ustedes pueden comentar si consumen... Humor de peluca. Humor de peluca. No les íbamos a preguntar si consumen. Si les gusta el humor de peluca y cuáles son sus favoritos. Exactamente, comenten, denle like, suscríbanse a nuestro canal. Y en nuestras redes sociales, arroba Yamari Piso. Y el Alex Concagues. Arroba NOSiTV y NOSiTV.com para que ustedes vean los programas cuando le dé la gana. Que salen además los sábados y miércoles a las 11 de la mañana. Y antes de despedir... RECORIAL OPTION! Ahora, para terminar nuestro programa, nuestro equipo de producción de Capture World... Oh my God! Nos va a mostrar un video sin que nosotros nunca lo hayamos visto. Y puede ser un reto... Que no podemos hacer... Puede ser un reto, no lo dejes de ver. Puede ser un reto, no te puedes reír. Excepto, cualquiera. El que no lo dejes de ver es que no puedes hacer... ¿Cuál le va a ser el reto de hoy, niños? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. ¡Chao! ¡No, sí!